Hermano Puertas, ¿qué es el sábado familiar? Es el día que en la luz del mundo se dedica para que el pastor, el ministro de Dios, lleve a su esposa al campo a visitar a los hermanos que están fuera de la ciudad. Es un día de descanso donde los hijos cocinan en lugar de la mamá, donde el esposo ayuda a sus hijos para enseñarlos a amar el hogar. El sábado familiar es un descanso para la reina de la familia, haciendo justicia que esa pobre mujer que cocina toda la semana tenga un día de descanso. El sábado familiar. ¡Gracias!